El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a su similar estadounidense Donald Trump por el alza de aranceles del 5% que se presentará a partir del 10 de junio. A través de una misiva, el primer mandatario le expresó lo siguiente Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuamos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera, el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota, Lázaro Cárdenas, a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades, antes que nadie proclamó los cuatro derechos fundamentales del hombre. El derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias. En este pensamiento, fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzada. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México, como nunca. Y, de esta manera, nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria? La estatua de la libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy un cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política, que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente ni en el ojo por ojo, porque, si a esa nos vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de Nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por siempre, el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes, a partir de mañana, se trasladarán a Washington, para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su amigo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Durante su conferencia matutina, afirmó que su gobierno cumple con responsabilidad en política migratoria, sin violar los derechos humanos, sin dejar de atender al problema de fondo, con justicia e igualdad. No nos hemos quedado con los brazos cruzados, no hemos desatendido este asunto penoso, porque eso no debería suceder si existiera justicia en el mundo. Si no existiera tanta pobreza y desigualdad, se está atendiendo el tema de los flujos migratorios. Insistimos en atender el problema de fondo. Creo que el presidente Trump va a comprender que no es esa la manera en que se pueden resolver las cosas. Va a haber rectificación, dijo López Obrador. Para finalizar, el primer mandatario dijo a todos los mexicanos que tengan confianza, que se va a superar la actitud del gobierno de Estados Unidos. La administración Trump anuncia aranceles de un 5% contra bienes importados desde México, ante lo que considera una emergencia en la frontera sur. Y añaden que si se intensifica la crisis migratoria, las tarifas también aumentarán. Desde México, por su parte, prometen responder enérgicamente a estas medidas. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez O'Donovan, nos trae los datos y las reacciones. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los detalles de este anuncio? Hola, ¿qué tal Nicolás? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos implementa aranceles del 5% a todos los productos que ingresen aquí a Estados Unidos desde la frontera sur con México. El presidente ha asegurado en la red social Twitter que los aranceles se impondrán a partir del próximo día 10 de junio y se mantendrán mientras continúe el flujo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos desde territorio mexicano. Por lo tanto, la idea es clara, combatir la inmigración ilegal que llega desde el sur con una medida económica que dañe precisamente a México. Pero en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Casa Blanca, Trump asegura que estos aranceles no solo se mantendrán, sino que irán aumentando gradualmente en el tiempo hasta que no se corte el flujo de migrantes. Concretamente, el presidente asegura que los aranceles subirán al 10% el 1 de julio, al 15% el 1 de agosto y así hasta el 25% para el 1 de octubre, un 25% que podría perdurar en el tiempo si no cambia la situación en la frontera que el propio Donald Trump ha calificado varias veces de emergencia nacional. El presidente asegura que, como bien saben los estadounidenses, el país está viviendo una invasión constante por parte de cientos de miles de indocumentados que llegan desde México. El propio Trump en ese comunicado continúa asegurando que México está realizando una cooperación pasiva y acusa a su vecino del sur de no tratar a Estados Unidos de manera justa desde hace décadas. México, por su parte, ya ha contestado. Hemos visto respuesta por parte de Jesús Seade, quien es el subsecretario de América del Norte para la Cancillería Mexicana y ha asegurado que su país contestará de manera enérgica y que no se quedarán de brazos cruzados cuando precisamente está en proceso la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, ha asegurado que esta es una acción gravísima y dijo que la medida, aparte de ser injustificada, es una ducha de agua fría en un momento en el que ambos países estaban trabajando para mejorar sus relaciones. Por lo tanto, como decimos, respuesta de México. No podemos olvidar tampoco una de las promesas electorales de Donald Trump que fue, recordémoslo, que México pagaría por ese muro fronterizo de una manera u otra. Ahora es muy posible que Trump utilice esta medida para asegurar que está cumpliendo sus promesas electorales. En definitiva, una medida dura que afectará al comercio entre ambos países y muy especialmente a las empresas fronterizas que se encuentran a escasos kilómetros de la frontera y que se dedican directamente a esa importación y exportación de bienes entre Estados Unidos y México que a partir del día 10 de junio empezará a tener un arancel del 5%. Gracias, Nico, por la información. Seguimos en contacto. Y ahora profundicemos en este asunto con Adolfo Laborde que es profesor de Relaciones Internacionales e investigador de la Universidad ANUAC. Hola, Adolfo. En principio, antes de entrar específicamente en el tema, le pregunto por la primera sensación que le genera esta obsesión que tiene Trump con los migrantes. Bueno, es un tema repetitivo del señor Trump. Estuvo presente en su campaña, como lo acaban de comentar. Es algo que cotidianamente saca colación por todo lo que sabemos, por la crisis humanitaria, por los flujos migratorios y por supuesto con el endurecimiento de la política migratoria que de hecho se da de paso hay una propuesta de modificar el tipo de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos que es lo que modificaría la naturaleza de la propia migración. Y eso pues es imposible dado que tiene pues un conflicto en la Cámara Baja de Representantes y eso pues lógicamente, repito, no es viable. Entonces, como no tiene una estrategia política que le puedan ayudar, pues está viendo a México como una opción electoral en un primer momento y como una acción de presión política para nuestro país para poder ceder en ciertos temas. La Casa Blanca en un comunicado, bueno, en el comunicado donde anunció esto, habla solamente de esfuerzos, que evaluará los esfuerzos que haga México para ver si levanta los aranceles o si los incrementa, lo cual es bastante impreciso, ¿no? ¿A qué se debe todo esto o cómo lo analiza usted? Sí. No, esto tiene que ver con el cambio de la política migratoria del actual régimen. Recordemos que a partir del año pasado, 1 de diciembre, asumió la presidencia un nuevo partido, bueno, un nuevo movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional y ellos cambiaron la naturaleza de una política migrativa restrictiva a una de corte de derechos humanos. No solamente es eso, sino México respaldó las acciones de los acuerdos internacionales sobre las migraciones en Marquesh y pues México ha tenido cierto tipo de aguantar estos flujos migratorios. Ha cambiado un poco con la expresión del señor Trump, pero ha habido, por supuesto, una política que se filtra, ¿no? Las fronteras mexicanas con el sur son porosas y eso ha ocasionado que no solamente una, sino varias caravanas de migrantes organizados lleguen a la frontera en el norte de nuestro país, frontera sur, y ha ocasionado pues que los servicios y las capacidades de retención y de disuasión se colapsen y por eso tenemos una situación tan compleja en la frontera norte del país. Es obvio que esto afectaría las relaciones comerciales entre los dos países, pero ¿qué pasaría concretamente con el acuerdo de libre comercio que hay entre estas naciones? No, viene un momento difícil, duro, porque precisamente el día de hoy se presenta en el Senado la iniciativa para la ratificación, hay un proceso legislativo donde el Senado y la Cámara de Diputados lo tienen que aprobar, el Senado específicamente, ayer lo hicieron los canadienses y los norteamericanos habían, los estadounidenses habían hablado de que lo harían pronto, sin embargo, parece ser que su estrategia es otra, esto es una señal, una mala señal al espíritu de cooperación de libre comercio que se tiene con Estados Unidos, dado que ya se negoció con ellos, sin embargo, bueno, los aspectos políticos, preelectorales y por supuesto el tema migratorio que es complejo, pues están por encima de toda la agenda bilateral. Los migrantes que van desde la frontera sur, ¿no?, hacia Estados Unidos, no solamente van desde México, sino desde muchos países centroamericanos, ¿por qué le caen solamente a México? Bueno, es el paso, desafortunadamente México cumple con los cuatro elementos del fenómeno migratorio, es un país de origen, de paso, de destino y de retorno de muchos migrantes, porque Estados Unidos ha retornado a muchos migrantes de nacionalidad centroamericana, entonces estamos en el paso, la gente utiliza estas rutas, independientemente de que haya o no flexibilidad del gobierno mexicano a través de estas nuevas políticas migratorias, pero siempre ha sido así, el tema ahora es que con lo que se está haciendo en la frontera norte, con la amenaza de la construcción del muro, pues los flujos migratorios se han incrementado y esto, pues acompañado, repito, del cambio de esta política o naturaliza la política mexicana, pues ha desbordado el proceso y los flujos de inmigración. México informa que mantendrá una reunión con Estados Unidos el próximo miércoles para abordar los aranceles que hace poco anunció Trump. López Obrador llama a la tranquilidad ante estas medidas destinadas a reducir el flujo migratorio, como lo justifican desde la Casa Blanca. Veamos más sobre el desarrollo de esta situación de la mano de Pamela Kivek, que está en la Ciudad de México y también Elena Villar desde Washington. Vamos a defender a todos los migrantes no solo a los mexicanos. Esas son las palabras que pronunció el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante un evento, una gira que se está llevando en el estado de Tlaxcala, donde además agregó que todas las personas merecen respeto y comprensión. Durante este mismo evento también se refirió a la carta que le fue enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que en la misma le explicó que México se va a convertir en una potencia económica con bienestar y justicia social y que la migración será un tema que podremos vivir por placer y no por necesidad. Hay que recordar que durante la conferencia matutina también se refirió al tema de los tweets que mandó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y esto es algo de lo más importante que mencionó. Vamos a escucharlo. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación que vamos a actuar con prudencia, con respeto a las autoridades de Estados Unidos. No conduce a nada bueno el uso de medidas coercitivas. La gran interrogante con esta decisión que ha tomado el presidente Donald Trump es a quién de verdad afectará más, si a los mexicanos o a los estadounidenses. Y es por ello que tuvimos la oportunidad de platicar en el estudio de RT México con Salvador González Briseño, analista político, analista internacional, para conocer un poco del tema. Vamos a escucharlo también. Donald Trump está un poco entre sonos espectacular y ese tipo de anuncios a los que nos tiene acostumbrados a través de Twitter no le van a resultar por varias razones, pero voy a explicar por lo menos dos. En primera, él se quiere justificar o más bien quiere contrarrestar el tema del impeachment que están anunciando los demócratas en su contra. Está muy avanzado, uno. Dos, por supuesto que va por la reelección. está muy próxima también. Entonces, él cree que por ahí puede distraer. La verdad es que no. La verdad es que le va a afectar. Yo creo que políticamente porque incluso los mexicanos en Estados Unidos, que son más de 20 millones, se van a unir en su contra. Por ahora, solo queda esperar la reunión que se llevará entre Marcelo Ebrard y su equipo y las autoridades estadounidenses para saber el desenlace de esta guerra comercial que sin duda le ha declarado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a México. Según ha informado el propio canciller mexicano, vía Twitter, la cumbre para resolver las diferencias con Estados Unidos será aquí en Washington el próximo miércoles. Mike Pompeo encabezará la delegación norteamericana. Recordemos que el secretario de Estado está en estos momentos de gira en Europa. Aunque se desconoce qué hará la delegación mexicana estos días en la capital de Estados Unidos, el canciller ha asegurado en otro mensaje que llegan con antelación para preparar argumentos, ver a aliados y dada la relevancia del asunto. Y es que la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 5% a todos los productos importados desde México a cambio de que ese país detenga el flujo migratorio no es baladí. De hecho, ha tenido impacto en los mercados que han registrado caídas generalizadas. Más allá de lo que suceda en las negociaciones que ya empezaron vía telefónica, según el canciller mexicano, es conocida la postura de Donald Trump. Vía Twitter, el presidente ha acusado a México de aprovecharse durante décadas de hacer una fortuna a costa de Estados Unidos. También ha remitido contra los demócratas asegurando que las leyes de inmigración son malas por ellos. El presidente ha dicho que es difícil de creer que con semejante crisis en la frontera, así lo ha llamado, los demócratas no busquen soluciones rápidas y fáciles, que el problema es que quieren fronteras abiertas, dice Trump, lo que según él es sinónimo de delincuencia. También ha recordado una de las opciones ya señaladas cuando anunció la medida que si las empresas estadounidenses no quieren pagar aranceles, lo que deben hacer es dejar México, al que además ha acusado en ese mismo mensaje de haberse llevado el 30% de la industria automovilística de Estados Unidos. En este sentido, los fabricantes extranjeros de automóviles han dicho que los aranceles amenazan el empleo de decenas de miles de estadounidenses aquí en su propio país también, que podrían arruinar los beneficios del nuevo acuerdo comercial propuesto por Trump con México y Canadá. Otro de los sectores que podría resultar afectado es el energético, según apuntan diferentes medios, los aranceles podrían suponer la interrupción del comercio transfronterizo afectando a las refinerías estadounidenses que utilizan el petróleo mexicano. Preocupación también porque México es el mayor comprador mundial de productos energéticos estadounidenses y podría tomar represalias. Aún así, funcionarios de la Casa Blanca han justificado la medida asegurando que las cifras de la inmigración ilegal son elevadas. Por ejemplo, apuntaron que más de 75.000 familias han transitado desde México a Estados Unidos en este último mes. En este sentido, los funcionarios aseguraron que debe ser el país vecino quien implemente mayores políticas de detención de inmigrantes centroamericanos puesto que aseguran su frontera con Guatemala es de 150 millas, mucho menor a la de Estados Unidos y por lo tanto pueden interceptarles de una forma más efectiva. Este viernes se reportó un tiroteo en Virginia Beach del estado de Virginia en donde murieron 12 personas incluyendo al victimario. Otras 6 personas más fueron trasladadas de gravedad al hospital más cercano del área, según reportó la policía de Virginia Beach. Una de las víctimas lesionadas es un oficial de la policía de Virginia Beach que fue salvado por su chaleco antibalas, dijo Cervera. El presunto asesino era empleado del centro municipal en mención, quien ingresó al edificio a las 4 de la tarde de este viernes. Según testigos el hombre empezó a disparar indiscriminadamente en contra de las personas, el hombre utilizó una pistola larga y un arma pequeña. De inmediato la policía intervino, sin embargo el hombre repelió con sus armas a la fuerza pública. La policía en medio de este ataque mató al presunto sospechoso, que hasta el momento no se ofrece su identidad. Las autoridades locales de Virginia afirmaron que lamentan este tipo de violaciones sin fundamento. Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar hoy sábado primero de junio de 2019. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a comenzar este bloque informativo no sin antes decirles Kualito Nali Buongiorno Good Bonin Baret Andubra Etubra Y bueno, pues vamos a comenzar con la mejor actitud de este sabadito. Todavía no estamos en verano, pero pero todavía no estamos pero vamos a comenzar con esto vamos preparándonos para el verano la gran ocasión para escapar mientras si fue el esmo y el ruido de la ciudad llega hoy por medio de la publicidad el cielo y el mar en calma total las tallas adoradas que me pongo a llorar con emoción en cuantos temas siguen pasados un par de minimal tenis bañador y media tonelada de moceador la radio maquillaje y centes de sol por toda la casa cuesta soy un carajo verano peligroso verano criminal las chicas pidiendo guerra con este caro tropical verano peligroso y bueno pues así con este verano peligroso comenzamos este sábado espectacular vamos a comenzar con lo que nos dice reforma hoy bueno pues tenemos muchas muchas cosas que decir está en puerta sobre la mesa en este sabadito todo el tema de los aranceles el tema sísmico el tema de seguridad también con respecto al gabinete de Andrés Manuel López Obrador también tenemos lo que sería esta parte de lo que son ya las elecciones este fin de semana en Tamaulipas Baja California y bueno pues dice tan frescos nos lo dice toque tropical ya está comenzando aquí los modelos también a desfilar con algunas bermudas con unas playeras muy tipo leopardo una una moda muy fashion muy salvaje y bueno necesitamos más ciudades también consiente el narco gober alomelí inscribe en revocación al gusto prudencia necesaria ante arancel calach aprueba CNH planes por 250 millones de pesos suman 12 muertos por ataque en Virginia también tenemos que el día de hoy en reforma y se descubren las mejores imágenes de mayo desbordan migrantes autoridades y rechazan plan Trump en Estados Unidos va Spur y Red a la conquista europea pantalla alterna van por la Champions y que nada arruine tus botanas también aumenta 76% precio de aguacate otorga libertad de exalcaldesa de León y dan suspensión a Trawitz contra apertura paga el liste caída de ayuda prudencia necesaria ante arancel lo dice calach e inscribe en revocación al gusto también el Cadillac de los cazafantasmas si ustedes quieren ver este Cadillac imagínense de coche son de los coches super consentidos el auto increíble el de Batman el Batimóvil y este es uno de los coches el Ecto 1 aunque diseñada y si para funcionar como ambulancia o carroza la Cadillac Miller Meteor es recordada como el auto de los cazafantasmas el Ecto 1 está precioso así es que hay que recordar esta película como que este sabadito si es así como de recordar los cazafantasmas se las voy a retuitear voy a buscarla para que veamos un ratito un fin de semana todavía no es Día de Muertos pero podemos ver esta me encanta estas películas y bueno dice necesitamos más ciudades combaten violencia de género gritan veteranos orgullo skin hit y prepara cocteles con leche aquí vemos unos ricos coctelitos tipo hasta tipo cappuccino aquí delicioso y otros con unas frambuesas riquísimas dice vampiro desalmado y riguen enredos pagos en cultura pareja en pantalla grande y de la consola a la pantalla persevera y gana si los hoteles hablaran y listos para noquear con un gran estelar la veo o no la veo y la miss de morena recupera ramos entrevista a maduro y sueñan con tokio y bueno la prensa hoy nos informa se golpea brutalmente a mujer para asaltar tienda deportiva de sonora también así fue el fatal batazo contra una mujer en sonora tras un asalto y asesinan a una mujer en la colonia guerrero también detienen a una damita con drogas arma cartuchos y dinero en tlalpan lo asesinan a balazos frente a su domicilio en la miguel hidalgo se busca a los asesinos de una pasajera de autobús que se resistió a ser asaltada también detienen a presunto integrante el del cártel jalisco nueva generación en Coyoacán dice asesino asesinó a uno de sus compañeros dentro de un cuarto de hotel y luego intentó huir Sergio Pérez dice un sujeto que dijo ser del cártel jalisco nueva generación fue detenido por estar involucrado en el homicidio de un compañero dentro de la habitación de un hotel en Coyoacán donde una discusión acabó en balacera en la que él también quedó herido un tercer individuo que también participó huyó lesionado tras ser aprendido dijo que los tres llegaron a la ciudad de México con la misión de comprar vehículos para el cártel jalisco los hechos se registraron a las 20 horas con 40 horas del miércoles en el hotel con razón social jardines de Churubusco localizado en calzada de Tlalpan número 1885 colonia San Mateo en el sitio se registró la emergencia de disparos por lo que arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al hotel Jardín Churubusco en el sitio la gerente indicó que se escucharon detonaciones en la habitación número 302 por lo que al ingresar a la habitación los policías encontraron a un hombre sin vida con impactos de bala en la nuca espalda brazos hallándose a simple vista cinco casquillos de 380 milímetros este individuo ya afinado de aproximadamente 30 años tenía cabello largo quebrado amarrado con una liga de color negro vestía pantalón de mezclilla azul con playera tipo polo de color gris usaba como calzado guaraches así mismo tenía tatuajes en el brazo derecho paramédicos certificado se certificaron su deceso también dice la gerente del hotel Sofía N.B. de 42 años informó a los policías que ingresaron tres sujetos aproximadamente a las 20 16 horas reservaron dos habitaciones los números 210 y 310 pagando con una tarjeta de crédito detalló que ocuparon los tres sujetos únicamente la habitación 310 y a los pocos minutos aproximadamente a las 20 horas con 19 horas se escucharon armas disparos de arma de fuego agregó que salieron corriendo dos sujetos por la puerta principal del hotel sin percatarse en qué dirección se dieron a la fuga al darse aviso a la policía se revisó lo captado por una cámara de seguridad del gobierno capitalino situada en la esquina de calzada de Tlalpan y mártires irlandeses los uniformados fueron notificados sobre lo grabado por la cámara y la ruta de escape de los dos sujetos por lo que al recorte de la calle aledaña al hotel detectaron en Irlanda y Escocia en la colonia Parque San Andrés manchas de sangre en la banqueta al seguir el rastro de sangre en la calle de Escocia frente al número 12 se percataron que un sujeto estaba escondido en los árboles los oficiales interrogaron a este individuo que dijo llamarse Manuel de Jesús o N de 28 años mismo que indicó que pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación explicó que con su compañero muerto y el otro prófugo llegaron el miércoles a la ciudad de México para comprar vehículos y llevárselos a Mazatlán señaló que en el hotel discutieron y uno de sus compañeros le disparó hiriéndole en la pierna y muslos y mató al individuo hallado en la habitación del hotel dándose a la fuga este lesionado fue auxiliado por elementos de la ambulancia de Lerún que lo trasladó al hospital general de Tlahuac con custodia para la dirigencia correspondiente dándole conocimiento al ministerio público de la coordinación territorial territorial COI-2 se hallaron envoltorios de papel con piedra amarillenta al parecer cocaína también se buscan a los asesinos de una pareja de autobús que se resistió a ser asaltada en circuito interior y enfrenta a ladrones y pierde la vida un policía de la SSC de Iztapalapa también liberan a un joven secuestrado en Cuautitlán asesinan a una mujer en la colonia Guerrero dice fue agredida a cuchilladas y golpes en múltiples ocasiones también detienen a 14 personas con droga tras cateo en viviendas de Tepito y golpean brutalmente a una mujer para asaltar tienda deportiva de Sonora también detienen a una mujer con drogas arma y cartuchos y con dinero también en Tlalpan y disparan a muerte desde una motocicleta a un albañil en Putla y multan a Mitica por más de 40 millones de pesos culmina balacera con dos muertos en Reynosa y prevén chubascos y tormentas fuertes en el Valle de México también dice los problemas no se resuelven con impuestos lo dice Andrés Manuel López Obrador a Trump y otra activa diputada despierta los celos de la esposa del presidente y todo el mundo defendiendo al presidente presidente es casado tomen respeten por favor mujeres asesinan de varios impactos de bala a un hombre en Tamaulipas también detienen a un profesor presuntamente de abusar de una alumna en Chalco y pasajeros lunchan a presunto delincuente en Atlisco también un accidente carretero deja 5 muertos y 23 heridos en Durango choca ambulancia en Veracruz y muere el paciente y dos paramédicos también Alejandra Guzmán dice por fin dice responde a los ataques de su hija Sofía y Alamontes dice cancela su participación en la séptima temporada del Señor de los Cielos también dice ya hay tiro por fin hay fecha donde Alfredo Adame y Carlos Trejo se encontrarán y Maluma presentó el tráiler de su nuevo documental en Youtube también nació la bebé de Joy Huerta Jessy Joy felicidades a Jessy y Joy es Joy y ella y Jessy y bueno pues hay que pensar antes de abrir las piernas dice diputado sobre el aborto ¿no? y miles de personas le dan el último adiós al expiloto Niki Lauda ¿no? dicen siempre dicen que son comentarios machistas lo que sí es que hay que antes de tener relaciones y no a lo mejor es la forma en como lo dicen ¿no? sí hay que tener cuidado y hay que ser responsables ¿no? y creo que bueno dice lamentablemente muchos dice por un momento de así lo han dicho de calentura ¿no? este a veces a veces por un momento de pasión pues cometen situaciones en que ya después se arrepienten y bueno pues ahorita le critican la forma en como lo dice ¿no? y bueno pues esto es lo que nos dice dice resucita el iPod Touch y le ponen funciones de smartphone también hoy la jornada dice hoy son siete de la mañana con dos minutos siete de la mañana con dos amenaza a México de aranceles hunde el peso y mercados retienen a militares y policías estatales en Guerrero ahora ya se están agarrando de retener a los militares pues ¿qué les pasa? alrededor de mil campesinos provenientes de 27 comunidades de municipios de y Heliodoro esto Heliodoro Castillo retienen desde el mediodía de este viernes a 30 soldados y 20 agentes estatales mil campesinos esto en demanda de fertilizantes advierten que los liberarán hasta que las autoridades atiendan sus demandas válgame Dios dicen retienen a militares y policías estatales y de qué culpa tienen los los policías y los militares republicanos y demócratas repudian guerra comercial de Donald Trump el mandatario mantiene postura de cobrar impuesto a las mercancías mexicanas y Pelosi lo acusa de cultivar el caos sobre la frontera el miércoles encuentro de Brad y Pompeo en Washington el gobierno federal será firme y digno afirma escuché interés y respeto a la carta que envió López Obrador y dice mayoría de partidarios de partidos y legisladores apoyan al ejecutivo ante la investida también el déficit de Estados Unidos por intercambio de bienes con el país es de sólo 7 millones de dólares dicen los expertos la cifra oficial de 150 mil millones de dólares no incluye intrafirmas también efectos adversos en el crecimiento tipo cambio e inflación del Banco de México también inversión en uno de los sectores que tendrán más daños BBVA Bancomer y China aplica nuevos gravamen a productos de Estados Unidos por 60 mil millones de pesos ONU dice Assange víctima de tortura psicológica no debe de ser extraditado a Estados Unidos relator especial visitó al fundador de Wikileaks en la cárcel en Londres afirma que lo halló incapacitado para afrontar espectáculo judicial y ha sido expuesto deliberadamente a trato inhumano y degradante lo dice Meltzer hablamos de una persecución en su contra no de un procesamiento también operativos antidrogas en Tepito 14 detenidos elementos del grupo especial de reacción e intervención de la PGJ de la Ciudad de México en coordinación con el grupo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo en dos vecindades ubicadas en la calle Defra y Bartolomé de las Casas y Tenochtitlán durante la acción no hubo lesionados ni enfrentamiento los detenidos entre ellos dos mujeres y la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el combate al narcomenudeo también protestan en Palacio por militarización en zona zapatista tiroteo en Virginia Beach deja 11 muertos y al menos 6 heridos la policía no precisó si el agresor se suicidó o lo mataron el ataque en un edificio del complejo municipal dice dispara un empleado descontento y bueno pues esto es lo que nos dice la jornada vamos a ver que nos dice Excelsior el día de hoy mamá del chapo llega a la ciudad de México por visa humanitaria toma el trono México debe quitar poder anarco lanza oficialmente su campaña y de arriero al libertador policía publican biografía de Morelos a proceso a chofer que mató a 5 personas en constituyentes e incendio consume bodega de fruta en la central de Abasto y de nueva cuentas de incendio a bodega en Ecatepec también escándalo en África bar descompuesto corona el campeón de la Champions asesinan de la forma más cruel a un niño en Aguascalientes ejecutan al hijo del exdirigente del PRI en Guerrero y la cuarta transformación no tiene marcha atrás asegura López Obrador y bueno pues esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límites también dice Marina una orgullosa actividad con potencial AMLO apuesta al diálogo con Trump Brad viaja a Estados Unidos y se reunirá el miércoles con Pompeo hoy la calidad del aire en Aguascalientes es muy mala muy mala en la Ciudad de México Mexicali Saltillo y Chihuahua tiene calidad de aire buena también el peso reciente amenaza de Estados Unidos Trump México debe quitar poder a Narco lanzará oficialmente su campaña el 18 de junio y retienen en Guerrero a 40 militares y policías federales López Obrador se reúne con militares por caso Huacana para reconocerlos cuidado el enemigo digital puede estar a tu lado Champions a la inglesa Tottenham y Liverpool definen buscan cruzar frontera a la buena o a la mala también garantizan la permanencia de niños talento estrategia será universal en la Ciudad de México terror en Estados Unidos tiroteo en Virginia Beach deja 11 muertos este sábado este sábado no circulan autos con holograma 2 y 1 placa impar continuarán las lluvias en gran parte del territorio mexicano 24 horas nos dice el diario sin límites Trump debe reconocer importancia de relación entre Estados Unidos y México Nancy Pelosi y va a proceso por homicidio culposo chofer que chocó en constituyentes Congreso capitalino modifica ley relacionada con desalojos Bárbara Botel exalcaldesa de León enfrentará proceso en libertad suman 13 muertos por tiroteo en Virginia Beach y Brasil retira invitación para que enviada de Guaidó presente credenciales diplomáticas Fiscalía de El Salvador allana oficinas de subsidiaria de PDBS exfuncionario de Pemex incumple comparecencia ordenada por juez México no caerá en ninguna provocación Marqués Colín y en medio de detención con México Trump anunciará candidatura a reelección Sonora es complicada lo dice Monreal afirma que Senado buscará diálogo con legisladores de Estados Unidos legal detención del Tortas y el Jamón le dan prisión preventiva fortalecerán presencia de la Guardia Nacional en el Cerro del País lo dice Durazo por disparar al aire aprenden a un hombre dedicado a asesinar por encargo agentes de viajes principales promotores de turismo lo dice Miguel Ángel Torruco dólar supera los 20 pesos en el peor cierre de lo que va de la administración de AMLO Huawei pide a trabajadores estadounidenses dejarse de central en China Memo Choa sin definir su futuro en Europa apunta a Cuatar 2022 y ex gobernador sin vergüenza propiciaron migración de veracruzanos lo dice AMLO sostiene Adrián Dimonte que Pablo la idea actuó cobardemente y detienen asaltante que golpeó con vada mujer en la Bojó Tri viajará este sábado a Estados Unidos para preparación final la Copa Oro Quintero Sheinbaum inauguran Centro Cultural de las Artes en Iztacalco para órganos a los que quieran poner a bebé a la venta en Facebook también transportistas organizan mega marcha en ZMBM se registra incendio en bodega de la central de Abastos tras amenaza Cuauhtémoc Blanco cancela asistencia a quinta marcha por la paz del mazo entrega plantel de la Universidad Estatal del Valle de México en Amanalco se detuvo informar respecto al sargazo en las playas de Quintana Roo y bueno pues esto es lo que nos dice hoy 24 horas el diario sin límites el servicio sismológico nacional nos informa sismo de 4.1 en Villaflores Chiapas sismo de 4.1 en Matías Romero tenemos otro de 4 en Puerto Vallarta Jalisco otro más en Puerto Vallarta Jalisco de 4 uno más de 4.1 en Ciudad Hidalgo Chiapas tenemos otro más de 4 en Puerto Vallarta Jalisco uno de 5.8 en Cihuatlán Jalisco otra vez predicción cumplida dice les dije tengamos cuidado con Jalisco otra vez predicción cumplida otro más de 4.1 en Cruz en Salinas Cruz Oaxaca otro de 4.1 en Puerto Peñasco Sonora uno más de 4.4 en Tecomanco Lima y bueno el Cenapred hoy nos informa se identificaron 85 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas que el viento dispersó al noroeste además de una explosión registrada ayer a las 20.44 horas sin embargo no se obtuvo no se tuvo visibilidad por la nubosidad adicionalmente se registraron 305 minutos de tremor armónico durante la noche no se observó incandescencia debido a la alta nubosidad sobre el cráter al momento de este reporte se observa una ligera emisión intermitente de vapor de agua y gases volcánicos que los vientos dispersan de manera preferencial al suroeste el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl opera las 24 horas del Alcenapred dice mantiene una vigilancia estrecha ante cualquier evento cualquier cambio se notificará de manera oportuna el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 así tenemos lo que sería la información para este día vamos a ver qué nos dice la red vial es un constante encalzada Ignacio Zaragoza desde República Federal hasta Circuito Interior también circulación constante en Avenida Constituyentes desde Avenida Observatorio hasta Prolongación Paseo de la Reforma circulación constante en Avenida Insurgentes desde Eje 2 hasta Paseo de la Reforma y Eje 2 Poniente mantiene buen avance desde Insurgentes hasta Paseo de la Reforma y bueno pues hasta aquí la información Pasesela muy muy bien nos vemos el día de mañana recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historiales un beso y un abrazo pasesela muy pero muy bien